Acomaniacos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión les quiero comentar sobre las carachamas o también conocido de la familia de los plecos. Un detalle de estos chupalgas, también conocidos así, pues de que si ustedes no le colocan una rama, así como aquí, o tronco, ellos van a empezar a atacar a los peces, por eso es que siempre se les recomienda colocar algo que contenga, ¿cómo se llama? Taninos, ya que es parte de su dieta, y también ellos suelen comer animales muertos, como en esta ocasión, observen, les voy a mostrar, este es un goldfish, observen cómo se ha comido el interior, ustedes se preguntarán, claro, es normal, exacto, es normal. En esta ocasión, la carachama que se ha comido este goldfish, ya estaba muerto este pez, así que no piensen que lo ha atacado, pero igual no se confíen, siempre coloquen sus ramas, sus troncos, y esto es para explicarles más o menos, o contarles para que aprendan, de que la carachama no se come, al parecer, lo de afuera, o sea, la carne, el cuerpo, sino directamente se come lo de adentro, los órganos, observen, ve, no hay casi nada. Ahí pueden apreciar, cómo ha dejado el hueco, y ustedes dirán, ¿cómo estoy seguro de que ha sido una carachama? Pues, ahorita se los enseño, van a observar, que este es, observen, vuelvo a repetir, es un goldfish, y ahorita les enseño cómo estoy seguro que ha sido carachama. El goldfish ha estado aquí en este acuario, como pueden darse cuenta, hay puro goldfish, porque así debe ser, recuerden que estos peces son demasiado tranquilitos, y ellos deben estar solos, sin ninguna otra especie, para que puedan estar tranquilos. Y en este acuario, el único, distinto a ellos, es la carachama que se encuentra allá. Es el único. Y si se dan cuenta, ahí está su rama, y ningún pez ha sido atacado, ya que estoy ahí, ayudándolo a su dieta, aparte de comer el alga, y los residuos que caen de comida, ahí tiene su rama, para complementar su dieta. Ahora, el goldfish que les enseñé, ya estaba medio moribundo, ustedes se preguntarán, cómo murió, pues, no sé, este, creo que fue mi error, a la hora de cambiar el agua, y de casualidad, vi que su parte, de un ojo, había sido golpeado. Entonces, este, al parecer, los telescópicos, son tan frágiles, de que ni bien se golpean el ojo, ya se están muriendo. así que, lo encontré ahí, en el fondo, como acaban de ver, ya, cómo decir, este, destripado, o algo así, ya con ese hueco, y cerca estaba la carachama. No es la primera vez, que encuentro así, los cadáveres, ya que en otros acuarios, también tengo carachamas, y también he encontrado cadáveres, de la misma forma, por un momento, yo pensé que eran los caracoles, o pensé que eran los mismos peces, pero no. Hoy acabo de comprobar, pues, que las carachamas, hacen eso, y pues, deben tener cuidado, de que deben variarle su dieta, porque ellos, por instinto animal, y por sobrevivencia, si no encuentran, lo que es parte de su dieta, pues, va a atacar a sus peces. Repito, en esta ocasión, a mí no los ataca, en mi caso, no atacan ningún pez, porque, como repito, la rama, hace todo, balanceado, ¿no? Si no estuviera la rama, obvio, ya atacaría a mis peces, pero, en esta ocasión, no. Es más, ya llevan tiempo juntos, la carachama, ya los conoce a los peces, y los golfis, están tranquilos, no tienen ningún síntoma, de haber sido atacados, así que, lo que les recomiendo, es que siempre coloquen, troncos, su maderita, ahí, para que, la carachama, se sienta a gusto, y no esté atacando, a sus peces. Tipo debajo el agua, baby, busca tu paraguas, estamos bailando, como peces en el agua, como peces en el agua.